En serio, que lastima que no hayan cambiado las llamadas por audios de la serie. Sí, le hizo falta eso. Hoy valió burger la noche. Ah, aquí estás. Oye, se acerca, se acerca. Pero ten cuidado con la batería, con la batería de alguien zona a zona y tienes 87%. No, ya sí. Oh, 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 oh. Uh, están moviendo boilers. Ah, aquí estás. Eres el guardia de la tienda de boilers. Es el CEO del boilers. El CEO del boilers. Oh, oh, oh. ¿Cómo gime el aliento? No, no, no hago eso. Oh, no, ya se movió, ya se movió, ya valió madres, ya valió madres. En realidad, ¿cuál es la forma de matar de esta gente? A ver, Jesse te apunto con el arma, por lo que podríamos decir que te mata con un disparo. Pero ¿qué hace Walter White? No, se me queda mirada. Te mira. Se te queda. Te puse esta mirada. No, 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 no. Esta mirada sí me mata. Oh, 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 oh. No puedo. No puedo. Se te bloquearon las puertas. Me pegué. Ay, alien. Oh, oh, oh. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya. Russell Woodman. Ahora tengo que ser pendiente de estos dos. Mierda. Pero mierda. Russell Woodman. Ya está. ¿Saúl? O Saul. Saul. Yo diría Saul. Saul. En el doble, en el doble le dicen Saul. Saul Woodman se llama. Saul, hombre bueno. Irónico el apellido. Oh. Se te fue. ¿Cuándo muere alguien? Ya se muere. Oh, aquí estás. Mi. Herda. Qué claro que no se haya más movido el Walter. Oh, oh, oh. Ten cuidado. Ten cuidado. Si no, alien, alien. Si ves que ya no aparece Saul Woodman en la cámara, cierra la puerta rápido. Ok. A menos que quieras ver cómo es su jumpscare. No quiero terminar de esta noche. Si, si, si. Tienes la idea que es lo mío. Como cambio de cámara, súper tranquilos. Oh, ya no está ninguno. ¿Mank? Ya se me vieron todos. Valeo, madres de la noche, señoras. Valeo, madres. Walter sigue en las primeras cámaras. Lo estoy viendo así. Está como entre las sombras. Sí, sí, ahí está. Se le ve la cara. Ahí está. ¿Cuánto tiene de batería? Oh. 43. Yo creo que sí le alcanza. Ok, 4M. Y cuando batería... Walter, y el otro, no lo encuentro. ¿Dónde está? ¿Dónde lo dejó? Cuidado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, Jesse. ¿Y el otro? Ahí está. Ok. Sí se hace. Uno C, y sigue aquí. Como vio el otro. Chuchamba. No, vio el otro. ¿Dónde está? Oh. 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 Veo. Está tan nervioso. Sí. Ahí está. Es que... Es que no solo... Hasta en el... Ya sea hasta el juego original, volverse en Walter White, igual el juego es súper... Así... Que te ponen nervioso o mal. No, pero es que aquí ni siquiera te asustan con un pedo. Te asustan con grito. Un pedo. Ok, todos siguen ahí. ¿Saúl Gutmann? Ya que se lo pasa. Vamos, vamos. Te queda bastante batería y creo que sí vas a poder pasar. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pero se acerca, se acerca! ¡Mierda, se acerca! Sí, está a tu derecha. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡Basta! ¡Dile a Mago que pare con eso, por favor! No, no es él, enfermos de mierda Es otra persona No ¿Qué? Es Ay, no No, ya no quiero No, no, sí, sí, si quieres Esa canción, la conozco Oh, mierda Creí que había perdido ya Ok, están a mi lado Están en los dos lados ¿Dentro? No, necesito ver esto ¿Qué es esto, boludo? ¿Ya viste el tweet? ¿Viste el tweet de mierda? Dime que ya se fue Walter White Parece que era la puerta Fíjate la sombra Fíjate la sombra Gestión de energía, señores Pero ni siquiera se va Déjalo, déjalo Quiere estar ahí La sombra no mostraba nada, bro Es como un perrillo Fíjate Sí, enciende la luz De la puerta cerrada A ver si es su sombra En la puerta cerrada Ya, prendí la luz Fíjate Sí, ahí, ¿qué? Ya, hacer cosa de... Es que se dio cuenta Que el guardia de la noche Es de Alien Rancio Y le quieres a... Pedir un autógrafo Es que... Es que Walter White Es muy fan de los pupis Fanos de Alien Rancio Pero no se va Este es el primer suscriptor De Alien Rancio Sí ¿No se va? ¿No se va? ¿Por qué no se va? ¿Por qué no se va? Es que le quieren chidar a alguien Lo mucho que lo quiera Eso es muy grave Madre, boludo Walter, no sé Qué poca gestión Se fue Se fue Se fue Intenta Intenta quedarte así Lo más que puedas ¿Dónde está? Ahí está Son las 3 de la mañana Y tenés 25 ¿Qué hacemos? RIP Estás jodido Mi piado Rosting Peperon No, no vas a vivir ¿Otro M? 10% para cada hora No llegas ¿Podrías quedarte nomás Encendido en las luces? Oh, oh, oh Uff 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 ¿En quién? O sea Saul 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 Oh Señores Valió Burger Valió Burger Todo ¡Aaah! ¡Aaah! Saul ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está saliendo Saul Cuidado Ay no Ahí está Ok ¿Dónde está Walter? Ah 15% 15% 15% 15% de batería Cuidado Ay Perdonen mis expresiones Señoras La batería Cuídala bien 10% De batería Es en las 4 todavía No Imposible Cuando te quede Te falta una hora Te falta una hora Usa lo menos Que puedas De energía O sea Cuando te quede A 5% No hagas absolutamente Nadie reza Un ponte Pero está bien A menos para abrazar al Guttman A menos para abrazar al Guttman No, no Ya llegaste muy lejos Mínimo que te maten Ya, 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 ya No, no Deja de usar la cámara Mínimo que te maten A la 4 Que ya está Pruebando Por ganar A menos para abrazar al Guttman Si se te acaba la energía Estás jodido Solo te digo eso Así que Deja de usar La energía Deja de usar Puerta de Walther Cierra la puerta A ver No hagas absolutamente nada Totalmente Hay que tener la puerta cerrada No llega, no llega, no llega No, la pila La batería No, no, no No hagas nada No, no No prendas la luz No, no, no No, no, no Pero esa para que salga la 6 Dios Padre todo poderoso que seas visible en la tierra, todo lo visible, lo visible, crea en un dios solo, Dios todo poderoso, crea lo visible en la tierra, ya lo dije No es increíble Perdón 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 No 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 Le habrá faltado un tiempo ya para llegar a las 6 AM Puta madre Ahora te voy a acosar por 3 horas seguidas Ahí lo veo yo así Oh Yo pensaba que era Yo no lo comente porque pensaba que era una mancha rara Yo pensaba que era parte del escenario en serio Si, yo tambien, yo pensaba que era el sede del sexo Es estigma Oh, 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 oh La puerta, la puerta Ya está cerrada No, pero ya está cerrada la puerta, ya está cerrada Ya está cerrada ahora Ya está cerrada Pero Pero ¡Saca la otra puerta! Saca la de la derecha Saca la de la derecha Saca la de la derecha Ay... Ay, mierda, pero se vino corriendo el hijo de puta, no sabía qué hacer Pero cuando viene corriendo Se vino corriendo Se chocó con Encima era una imagen más acortada Hijo de puta, Vultor No te va a alcanzar la batería si sigues gastándola Ya, ya, ya Tengo un rato También para ser un poco más justos, Vultor también tiene muchas culpas Ok, ok, ya sabemos que es donde está nosotros Uh, se movió Hank ¿Cómo sabes? Se rió Freddy Ay, mierda Cuando se ríe significa que se mueve Cuidado, cuidado, se volvió a reír Ay, mierda, se me corta la transmisión Hijo de puta 33% Y 3 AM, burro Es que, no Igual que eres un hijo de puta Y ese hombre blanco Digo, hombre blanco Hombre blanco No era hombre cerdo A ver, como Yo escucho pigman, no pinkman Es pigman Y ese hombre cerdo Sí lo hacemos Sí lo hacemos Sí lo hacemos Sí Sí Sí, sí se puede decir Nos esperamos a que sea 5M ¿Y Walter? No, no lo hacemos Uy, estás jodido Estás jodido Menos mal que no se puede Más que en a uno Le han vuelto a bloquear las puertas Con la otra Uy Ay no, güey A ver, sí se vuelve Cuidado Uy Puta, hay 4M encima Nah, imposible Sí, boludo Es que Walter Te está cruzando fuerte Ahí está ¿Y Foxy? No Ahí está, ahí está Sí, sigue ahí Sé que no se llama Foxy Se llama Saul Utiliza los nombres originales Ok No hay que hacer nada No hay que hacer nada aquí, ok Ya, perdíseme 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 Sí, perdíseme Pero bueno Cállate, Silver Tú confía Tú confías O sea, no hagas absolutamente nada Ni renuncie ni nada No, no hagas nada No hagas nada No te muevas Eso Eso por accidente Ni la cámara ni nada Ok Uy, 0% Qué mal Y sigue haciendo cosas Y sigue haciendo cosas Y justo viene el toque No 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 Vámonos gente Jamás Hoy murió el gaming No 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 Hay skrimer ahí No 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 Hay skrimer Que lastio Sex No Dos IP75 Recontra vimos ¿Es la risa normal ¿O es la risa del actor? No Es la normal La de Freddy Ah, ok, ok Ok Ah, ya se fue Kirby Oh, oh, oh Cuidado No 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 Entonces Eso pasó cuando se me quedas mirando No 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 No